No se ve nada. De eso se trata. ¿Qué haces? Veo nada. Alguien me ha tocado una teta. De eso se trata. Gracias por decirlo. Yo no soy la culpable de todos tus problemas, ¿sabes? Además te lo tenía que decir manitas, no yo. Se llama Inma. ¿De qué te ríes? De ti, se llama Inma. Deja ya de jugar a la novia ofendida, ¿quieres? ¿Qué sabes tú de novia ofendidas? ¿Qué sabes tú de nada? Sé algo que tú no sabes. Terminar lo que no funciona ya. Es que no funciona. Pero si tú no te atreves, te lo voy a poner fácil. ¿Me pones un whisky? ¿Me pones un whisky? ¿Me pones un whisky? Conocí a Inma en el autobús del instituto. Nunca fuimos a la misma clase, pero siempre nos sentábamos juntos en el autobús. Todas las mañanas y todas las tardes. No te gusta el espectáculo. Ya lo he visto antes. Es un crack. ¿Quién? Sam. Y en la cama más. Nos acostamos una vez y fue increíble. Tú no hablas mucho, ¿no? ¿Quieres otra? Dos whisky. Y mi regalo. Soy la 127. Aquí está. Como no parecía la ganadora, ya me estaba haciendo yo serios. Ah. Si quieres, ya lo probamos juntas. ¿Ahora? Guilme. 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 Silence means nonsense. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay un defecto universal es el amor Una palabra de cuatro letras Dos vocales Y dos idiotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!